Agradecido Yo fui bendecido Agradecido Agradecido Porque ante nada este tipo se ha rendido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Viviendo la vida que me había prometido Agradecido Porque ante nada este tipo se ha rendido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Viviendo la vida que me había prometido Agradecido Por favor Dios, deme un hermano que sueñe como yo Me centré y me concentré solo en lo mío Lo vamos a lograr Los que cargan mis sueños conmigo Agradecido Ahora desde arriba todo lo miro Amando mi vida porque de lo que amo vivo Pocas palabras y muchas manifestaciones Marcando el camino pa' las demás generaciones Agradecido Porque ante nada este tipo se ha rendido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Viviendo la vida que me había prometido Agradecido Porque ante nada este tipo se ha rendido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Viviendo la vida que me había prometido Y lo hice desde abajo A base de sudor y trabajo Mostrando y demostrando que a la cima no hay atajo Fueron muchas las burlas y ahora piden trabajo Andando en el caballo paro Y lo que me trajo hasta aquí Fueron todas mis ganas de salir Y prometerme que yo nunca me iba a rendir Perseguir Todo lo que en mis sueños vi Y enseñarle al mundo que la fuerza está en ti Agradecido Porque ante nada este tipo se ha rendido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Viviendo la vida que me había prometido Agradecido Porque ante nada este tipo se ha rendido Con la fe y la paciencia yo fui bendecido Viviendo la vida que me había prometido Daniel Jam Víctor Agradecida a Dios y al cielo y a ustedes hijos Por ser perseverantes ante la adversidad Y seguir adelante Los amo Esto solo es heridicio Vamos juntos camino a la conquista El que agradece merece Enfócate en los que permanecen Nadie llega solo Y el que lo piensa no agradece Agradece lo que viene Porque ya lo tienes Es momento de que vayas por la conquista Si se va a hacer en la cabeza No , no, 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 no Y la decida No , no, no No, no Que se va a hacer en la cabeza Pero es el final No